Hola que tal, es el Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez con la nueva actualización vinieron nuevas filtraciones, como siempre Y bueno, quería hacer dos videos, primero hablando de la nueva caja, como vieron en el título Pero como no son tantas cartas que vienen en la nueva caja, pues dije, sabes que mejor junto todo Ya que no es tantas cosas, pero si son cosas muy importantes Y bueno, también en la pantalla voy a mostrar las noticias de este mes, ya que varias cosas son relacionadas Y también, si quieren deck de farmeo de Cyrus, estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción del video, ya que es el mismo deck, así que no voy a subir otra vez el mismo deck Nada más recuerden leer los comentarios, ya que hice unos cambios por ahí Entonces el primer comentario son los cambios que hice al deck Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con las filtraciones de esta semana Lo primero que tenemos, la campaña número 29 Y bueno, digo el número de campañas porque así están los títulos de esas imágenes Y es muy importante para saber la relación entre cada una de las imágenes Y bueno, primero está campaña 29, que es regalos especiales Y bueno, esta campaña es básicamente lo mismo que la campaña de voltear cartas Nada más que esta vez en lugar de voltear cartas vamos a seleccionar un sombrero Y de ahí se abre tu regalo, ¿no? Y también algo diferente es que ahora no va a ser al principio de la pantalla O sea, cuando inicies el juego no te va a aparecer la campaña de voltear cartas Sino que te va a aparecer como si fuera un personaje, el sombrero Ya le picas al sombrero y te va a aparecer la campaña Entonces, pues está muy bien para que no te interrumpa tu inicio de sesión No sabemos ahorita qué carta nos van a dar, porque generalmente siempre dan una carta No sabemos si nos van a dar una carta o solamente van a ser joyas y gemas Pero bueno, luego tenemos la campaña número 31 Y es sobre el campeonato mundial Es una campaña de soporte Así que supondríamos que nos van a dar algo como cartas de soporte para DEX No sabemos realmente Pero también apareció esto que también dice campaña número 31 Así que suponemos que va a ser algo relacionado con la maga oscura Eso siempre sale cuando hay una campaña de doble llaves como la que hay ahorita O cuando hay una campaña de experiencia O cuando hay una campaña de recompensas adicionales Siempre sale así Entonces suponemos que tal vez esta nueva campaña va a ser relacionado a las tres cosas a la vez Tal vez nos den las tres cosas a la vez Pero bueno, es una nueva campaña de maga oscura Y también, no nada más eso, sino que se encontró la carta de esta maga oscura O sea, maga oscura con arte diferente Así que tal vez durante esta campaña nos den a esta nueva maga oscura con diferente arte Y bueno, todo esto es acerca del mundial Así que también de una vez les voy a mostrar cosas del mundial que han aparecido Y bueno, lo primero son las nuevas fundas y el nuevo tablero Bueno, entre comillas nuevos porque en realidad es exactamente la misma Nada más que ahora dice 2018 Prácticamente, es lo único que queda cambiado Y bueno, creo que antes era de color rojo Ahora es de color azul Pero bueno, también aparte nos van a dar un ticket nuevo Ese ticket supongo que es exactamente lo mismo que siempre O sea, es un ticket UR para poder cambiar por cartas UR cuando ya estemos clasificados Pero tiene una nueva imagen y ya Algunos están diciendo que tal vez este nuevo ticket vaya a ser para una carta exclusiva Del último dragón blanco que es azul O sea, el dragón de tres cabezas pues Pero no creo, o sea, simplemente es por el hecho de ponerle su propio icono Para que sepas que es un ticket del mundial Y ya, es la única razón para ponerlo diferente, la verdad Y bueno, ahora sí, la noticia que todo el mundo está esperando La nueva caja Va a salir una nueva caja Y bueno, déjenme poner nada más caja Sobre, es una Selection Box Así es, pero la diferencia es que como ven ahí dice Mini Por eso es que dice Volumen 1 otra vez Selection Box, Mini, Volumen 1 Entonces es una Mini Caja Pero va a ser con cartas de las anteriores cajas Así que aún no sabemos que cartas exactamente van a salir de las anteriores cajas Pero sí sabemos algunas de las cartas que van a salir de nuevas Porque siempre en las Selection Box ponen algunas cartas nuevas Y bueno, primero les voy a mostrar el banner Porque ahí es donde muestran algunas En el banner aquí tenemos Selection Box Volumen 1 Y nos muestran Sangam como ultra rara Un Paleozoico como ultra raro Y Ofrendas como super rara Entonces, es una nueva Selection Box Pero no nada más eso Algo que se me olvidó decir durante el directo Cuando estuvimos hablando sobre ello Es que si se fijan Está Selection Box Mini Slash Selection Box Volumen 1 Normal Eso quiere decir que es muy probable Que antes de que empiece el campeonato mundial O sea, los qualifiers Pongan ambas Selection Box Van a poner ambas Selection Box O sea, van a poner la primera Selection Box Y van a poner la Selection Box Mini nueva Así que váyanse preparando Porque cualquiera de estas dos Selection Box La mayoría de la gente las va a ir a comprar Porque tiene varias cartas Que son muy buenas de los anteriores packs Entonces ya con eso no necesitas ir a comprar los anteriores packs Simplemente compras los Selection Box Y listo Si tú no has comprado ningún pack de los anteriores Y te interesan unas cartas Esta es tu oportunidad Ya que pues van a estar pagando De todas las cartas De las primeras creo que 12 cajas Las más importantes estarán en esta Selection Box Así que muy buena opción Si quieres agarrar un poco de gemas Y bueno, ahora sí Vámonos a las cartas nuevas Que van a salir De esta Selection Box Aquí hay unas cuantas cartas ¿Y cuáles son las de la Selection Box? Simplemente Desde donde ven a Sangam O sea, donde están las dos QRs Que están hasta arriba Hacia la derecha Todas son de la nueva Selection Box Hasta donde está el Jumbo Roy Que es de Cyrus Hasta ahí son de la Selection Box Entonces son dos cartas UR Y cuatro cartas SR Que va muy bien Ya que siempre en la Selection Box Las nuevas cartas son Por cada UR Dos SRs Entonces va muy bien Son dos URs Y cuatro SRs Perfectamente Entonces vamos a ver Cada una de estas cartas De una vez Por si alguien no las conoce Digo, hay unas que son muy obvias Cuáles son Y qué es lo que hace ¿No? Pero bueno Vamos a ver Primero está Sangam Lo que hace es Un monstruo de mil ataques Tres estrellas Antes lo único que hacía era Si esa carta es mandada Del campo al cementerio Añade a tu mano Un monstruo con Mil químicos de ataque O menos En tu deck Ahí son de lo que antes hacía Pero le agregaron Una nueva cosa Que es Pero Por el resto de este turno No puedes activar cartas O los efectos de cartas Con ese nombre ¿Ok? Simplemente es para que No abuses de su habilidad Pues Solo puedes usar Este efecto de Sangam Una vez por turno ¿Ok? La verdad es que está Muy bien Ya que si la pones en defensa Y te lo ataca a tu enemigo Pues es el turno de tu enemigo Y ya cuando sea tu turno Ahora sí ya puedes usar Tus cartas normalmente Así que Está perfecto Y bueno La siguiente Este UR es Paleozoic Halusigenia Perdón si lo estoy diciendo mal Pero no lo puedo decir bien Y bueno Lo que hace es Selecciona a un monstruo Boca arriba En el campo Su ataque y defensa Se convierten En la mitad Del ataque y defensa Actualmente Hasta el final De este turno Y bueno El resto del efecto Es lo mismo Que cualquier paleozoico Cuando se activa Una carta de trampa Puedes encadenar esta Para convocarlo Desde el cementerio Y bueno Es lo mismo Que cualquier otro paleozoico La verdad es que Está más o menos El efecto Digo para ser una UR Pues está mejor La Canadian Canadian Siempre digo Canadian Pero bueno Más o menos Y bueno La siguiente Es una SR Es Formación de fuego Gorila Y bueno Su primer efecto No es tan wow 4 estrellas 1600 de ataque Una vez por turno Cuando esta carta Destruye Un monstruo El oponente Por batalla Y lo envía Al cementerio Puedes Colocar Una carta Formación de fuego De magia Directamente Desde tu deck Es lo mismo Prácticamente Que hace El monstruo De 1800 de defensa Cuando es destruido Puedes colocar Una carta Formación de fuego La única diferencia Es que este Tiene que destruir Una carta Entonces Es un poco Más difícil De sacar Pero bueno Su segundo efecto Ya es algo Más decente Que es Una vez por turno Puedes mandar Una carta Formación de fuego Ya sea de trampa O magia Que este boca arriba Controles Al cementerio Y luego seleccionar Una carta de magia Y trampa En el campo Destruir ese objetivo En otras palabras El combo Que se me ocurre Es Tienes formación De fuego La que te permite Convocar Un monstruo Extra De Tipo bestia O bestia guerrera La tienes boca arriba Convocas especialmente A esta carta Luego activas Tu efecto Quitas Esa carta Esa mismita Carta Que usaste Destruyes Una carta Al oponente Y luego Sacrificas A este monstruo Para poder Convocar A tu esfinge Y ahora si Empiezas a usar Tus combos De con la esfinge Así que Me la veo Decente Por ese lado Pero de ahí en fuera No esta tan wow La verdad es que No creo que se use En el deck De esfinges Pero bueno Esta ahí Luego tenemos Duende oscuro 4 estrellas 2000 de ataque Es el primer monstruo De 4 estrellas 2000 de ataque Quiere decir que Ya estamos pasando A la era De los monstruos De 4 estrellas Y 2000 de ataque Entonces Bueno Obviamente Por ser el primero Tiene que tener Un efecto negativo Y cual es el efecto Esta carta requiere Un coste de 1000 puntos de vida Para poder atacar Ese es su efecto negativo Pero bueno Lo único que nos indica Esta carta Es que muy pronto Van a empezar a aparecer Monstruos Que tienen 4 estrellas Y 2000 de ataque Así que Váyanse preparando Para un power up más Y bueno Ahora si Vamos a la siguiente Carta Hacha del desespero Es la primera Carta de equipo Que no requiere Pagar puntos de vida Y que aumenta 1000 puntos de ataque Y bueno También aparte de eso Esta carta Siempre se trata Como una carta Archidemonio Entonces es muy buena Y bueno Como dije Aumenta 1000 puntos de ataque Y además Cuando es mandada Del campo Al cementerio Puede sacrificar Un monstruo Para poner esta carta En la parte superior Del deck Eso es por si La quieres volver a usar Pero bueno La verdad es que Es una carta Que aumenta 1000 puntos de vida Sin ningún coste Las únicas que teníamos antes Era Máscara de brutalidad Que te pedía Si o si 1000 puntos de vida Bueno no Mentira Podías pagar o no 1000 puntos de vida Y la otra Y la otra era Hacha de los tontos Igual te aumentaba 1000 puntos de ataque Pero te pedía 500 puntos de vida Si o si Pero bueno Y por último La última carta De la caja Es Ofrendas A los condenados Es una carta De juego rápido Y lo que hace es Selecciona un monstruo Boca arriba En el campo Destruye ese objetivo Y además Sáltate de tu próxima Draw Face O sea Si puedes destruir Cualquier monstruo Que esté boca arriba Pero no puedes robar En tu próximo turno Es la única condición La considero una carta Decente Porque puedes destruir Un monstruo Lo malo es que Tiene que estar boca arriba Y bueno Eso estábamos discutiendo En el directo Si hubiera sido boca abajo Hubiera estado muy muy bien Para contrarrestar A los decks de Silvanos Pero bueno Ni modo Y bueno Ahora si Nada más Para recordar Las cartas Que aparecían antes Déjenme volverlos a poner Si se fijan Aparecen otras dos SR Una es Crystal Raigeki La segunda SR Que ven por ahí Es Crystal Raigeki Esa Yo supondría Que la van a poner Junto con El evento De Jessie Ya que Bueno Algo que no dije Es que también está Lo de Arcana Que ya aparece en el portal Bueno eso no es relevante Y luego el siguiente evento Es el de Jessie Precisamente Así que debo suponer Que Crystal Raigeki Es precisamente Para El nuevo evento De Jessie Tal vez sea una nueva recompensa Tal vez es que ahora Jessie va a usar esa carta No lo sabemos Pero pues ahí está En el código del juego Y bueno Por último Tenemos Un nuevo monstruo También ahí Que es SR Ahorita me lo voy a mostrar Y es Gravity Crush Dragon Este monstruo Es de un sacrificio 2400 de ataque Sus stats Están decentes Y lo que hace es Puedes mandar Una carta boca arriba De magia continua Que controles Al cementerio Luego selecciona Un monstruo Que controle a tu oponente Destrúyelo Está decente Pero la verdad Ahorita no hay Muchos Decks Que usen cartas Continuas De magia Los únicos Que se me ocurren Son los decks De formación de fuego Precisamente Los decks de esfinge Con formación de fuego Son los únicos Que tienen cartas continuas Pero la verdad Es que No le veo tanto Tanto wow A este deck Digo a esta carta Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Y no olviden Comentar en la caja De comentarios Que es lo que opinan Sobre esto También sobre la selection box La nueva mini Es la que seguro Aparecerá Pero también Pónganme Si creen Que si aparecerá La otra selection box Ya que Al parecer en el banner Pues me da a entender De que si Va a aparecer La anterior selection box Y la nueva mini selection box Así que Díganme en los comentarios Que es lo que opinan Sobre esto Pero bueno Muchas gracias por ver el video Recuerden agregar si les gustó No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Bye No olviden suscribirse al canal